Ojo con esta, a ver si canto el primero, centro y listo el primero, Gianluca al arco, gol, gol, goleador, gol, Gianluca, gol, 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 del Cagliari, Gianluca, 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 Gianluca la padula, el hombre del gol en Cagliari, el hombre del gol en Cerdeña, el hombre del gol, el 9 por el primero, Gianluca la padula en 8 minutos, abre el marcador, si lo está ganando Cagliari, en el encuentro de ida, Cagliari gana, Cagliari quiere el ascenso, Cagliari quiere volver a la Liga A en el fútbol italiano, Cagliari 1, 4 y 0. Radunovic, aquí está Tenucci frente a la pelota, espera Radunovic, va Tenucci al arco, gol, 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 de Bari, de penal, anota Tenucci al empate, estamos 1-1, igual a Bari, sobre el final del partido, a los 50 del segundo tiempo, lo empata Bari.